Parece que nos cuesta trabajo defender mi punto de vista sin pelear. Sí, eso es verdad. Sí, yo creo que es un punto de vista a punto de argumentos, pero no es personal. Salgo abrazado con alguien, nosotros tenemos un grupo de reuniones todos los viernes de hace 30 años, y nos damos jurísimo, porque, como digo yo, nos gustan las peleas intelectuales. No es que llame, no, son intelectuales, por decir, el uso del discernimiento, que es lo que distingue al ser humano, y el uso de la palabra es el instrumento más poderoso que tiene. La discusión es bienvenida. Yo decía el señor de Gusto Armín, la democracia es el gobierno de la discusión. Exacto. No vale que sepamos discutir bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Que la gente entonces no sabe defender el punto de vista. Algunas personas se molestan y entonces vuelven, a quien es un adversario ocasional, lo vuelven enemigo. ¿Y saben de qué es? Es verdad. El adversario no es mi enemigo. Yo puedo discutir contigo de todo, no tengo por qué ofenderte, voy a ser demente, voy a ser insistente, pero el punto es que tú le dejas a la gente la capacidad de argumentar, de conocer, de entender, y eso se logra a punta de eso, de lectura y entendiendo el respeto y la tolerancia, ¿no? Un artículo que sacó la BBC, hablando de esto que se está, este movimiento que se está creando en Los Ángeles, Mateo, y es que los hoteles pequeños están ofreciendo sus habitaciones como oficinas. Entonces, tú, por ejemplo, si necesitas concentración, porque tienes una llamada importante con el grupo tuyo y tus hijos están demasiado activos, entonces de pronto puedes intercambiar con tu esposo y decir, mira, necesito este momento, este espacio. Este hotel te alquila la habitación por un día y tú tienes una habitación cómoda, limpia, silenciosa. Imagínate, eso es lo que, lo que, como lo que estaba... Y además está solo, ¿no? Lo que está haciendo Las Bahamas. En Las Bahamas, sí. En Las Bahamas, que tiene, básicamente, tú puedes, te puedes quedar un año en Las Bahamas, si quieres. Si quieres, sí. Para trabajar remotamente. Personas que, que no saben cuándo parar el trabajo, y ahorita que están haciendo teletrabajo, trabajan en el comedor o trabajan en la sala, y se fueron las cinco de la tarde y todavía siguen en el computador. Tenemos que hacer ese pare, ese break, y decir, bueno, ya se cerró el tiempo de trabajo, vamos a compartir en familia, vamos a sentarnos a jugar un juego de mesa, vamos a sentarnos a hablar un poquito de cómo nos estamos sintiendo. Pero ese sistema, doctora Clara, también podría ayudar a las parejas, porque, por ejemplo, si se toman turnos, ¿verdad? Y si ambos trabajan de una manera remota, si uno se va para esta habitación y está un momento solo, eso sería una gran cosa. Un chico que, 22 años, está teniendo cierta fama en la ciudad, viene además de un evento que ha sido muy emotivo, ya le ha pasado en otras ocasiones, tanto de fiesta también, en fin. Y pienso que en este momento necesita él saber cómo manejar esa parte de la popularidad y de hasta dónde llega mi poder, ¿verdad? Y la parte de las reglas y el protocolo y lo que hay que cumplir, básicamente, como ciudadano. Tiene 22 añitos, obviamente, todavía está prácticamente, acaba de salir de la adolescencia. Entonces, en este momento, un psicólogo viene importante para él, para que le ayude a, de pronto, mantener ese balance y saber que no importa la fama, no importa la popularidad, tú tienes que manejar, al contrario, un comportamiento mucho más tranquilo, moderado, en fin. Y quizá esto viene de atrás, porque de pronto, en su casa, era un chico bastante rebelde, los padres no supieron manejarlo, no conocemos esa historia, ¿no? Abel, Abel, como siempre, apasionado en su forma de ser. O sea, la anécdota esta, que estaba ahí en la vida real. No es ficción, no es ficción. No, 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 nada, nada, nada. He llegado, bueno, yo siempre iba al Metropolitano, y entonces, había un partido junio. Y bueno, yo en esa época, iba con mi hermano mayor, y entonces teníamos ahí siempre, eso le llamábamos palco en esa época, pero eso no era palco, eso era, digamos, una sección denumerada que estaba exactamente ahí, debajo de la tribuna. Sí. Y entonces, antes de empezar el partido, por esos corredores que conllevan a las emisoras, dije, no, la voy a dar una vuelta por allá, y he estado, y he visto medio abierta la puerta de la cabina, y estaba al aire Fabio Poveda, mi gran amigo también Fabio Poveda Márquez, que en paz descansa, y que debe estar allá sentado en un mecedor gozándosela con Abel. Seguramente. Qué lástima que no pude oír esas conversaciones. No, 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 esa vaina. Bueno, y resulta que estaban los dos al aire, al aire, al aire, previo al partido, al iniciarse el partido. Y entonces yo entro así despacito y abro la puerta, y cuando me ven, dice Abel, ¡uy! Se metió el tigre. Y sale Fabio Poveda, que Fabio Poveda también era apasionado y moría con la suya. Y dice, ¿cuál tigre? Él es Isquia. Es Isquia, imagínate.